Tres partes del código. Primera parte, declaración de constantes o variables. Para no tener que acordar de los números que apunto cada pin, a cada pin le pongo un nombre. El 2 le llamo el 1, al 1, al 3 le llamo el 2 y así le pongo un número o un nombre. ¿Por qué se hace eso? Como vimos que a las personas no se le llama niño 1, niño 2, niño 3. ¿Vale? Yo tengo 3 hermanos, entonces yo sería niño 4. No es fácil reconocer, sería poner un nombre, es más fácil acordarte de quién es. Bueno, en la parte de esta, ser tu hijo, el hombre le digo que es de cada pin. Pues todos los fines de que son, dentro o de salida. De salida. De salida. Un nombre... Aparente. Vamos a ver, voy a explicar lo que es una función o un procedimiento. ¿Vale? Yo trabajo en telepisa. Y yo soy cocinero. ¿Vale? Entonces, a mí, ¿cómo me dan las hojas? ¡Dame una pizza por mirada! ¿Eh? Por comando. Por comando. ¿Vale? La comanda es... María Custina. Custina. Abre paréntesis. ¿Y qué me tienen que decir? ¿Almigo? ¿Qué me tienen que decir para que yo haga una pizza? ¿Menta uno o un... No. ¿El vinilio tomate? Yo lo único que sé a ver es pizzas. No me hables de mani. ¿Para de pizza familiar, más fina, eh... Demasiado para mí. Demasiado para mí. ¿Camón y qué? ¿Camón y qué? ¿Camón y qué? ¿Fina? ¿Joca? Y yo tengo una pizza de algún... Para vos. No, pero... ¿La ves? ¿Ya, ya, la he visto a mí? Yo te voy a meter 200 para más. Ya, pero... Si yo metí un... Finmodel, a la que me he tomado. Finmodel. Y al finmodel que hemos pasado, dos parámetros. O sea, el número del IE, que es un número, que es una palabra. Y separado por comas. Y lo quiero dentro de salida. ¿Qué es la vida, eh? ¿Cuánto hay que dar uno? Entonces, esto tiene dos parámetros. Ahora, el cocinero, solo usado a hacer pizza de jamón y queso. Les vamos a poner más parámetros. Por ejemplo, cocina una de jamón y queso que sea, ¿cómo? ¿Cómo se podría decir? ¿Familidad. ¿Familidad? Tiene dos parámetros, ¿cuál es? ¿Familidad. Veremos funciones que tienen más de dos parámetros, pero un poquito poco. Con dos ya bajas. Entonces, tú a un cocinero, aunque le digas eso, es difícil. ¿Y qué te devuelve? El cocinero. La pizza. La pizza esa. O unero. A mí, con que me digas eso, ya, yo trabajo. A mí no me gusta estar bien honesto. Esto es lo que hace. ¿Y si quiere honesta y no sé qué? No tiene parámetros. Veremos que hay que un frey y tenemos más parámetros. Pero está. ¿Eso está hablando de un tono... Es un robo. Cuando haya... No, yo soy un robo. Robot cocinero. Tú le dices a Mónica y Samoilla. A vos. Y a Mónica y Samoilla. Mónica y Samoilla. Sí, pues ya tenemos parámetros. Y a lo que haces. El parámetro. Esto ya está. A estos dos ganan con el peak de salida. por el ventra sale, de aquí salió uno de los firmales se sacaba aquí y ya ponía la llave aquí, bueno hay que poner como los demás, hay que activar los pies y luego en el Lu, que hago el Lu? Pregunta parte En Sinos, en Sinos, en la forma de estar contratambular, vos y yo? No, te quedas para hacer tu trabajo, que haces otro trabajo Y ahora, la orden digital no hay cuantos parametros? Cuantos parametros tiene esta? Cuantos parametros tiene esta mujer? Dos Dos Esas son dos valores Le paso al pi Aquí Esto sería como el tipo de pieza Que es una pieza moniqueza, que es una pieza de solifes, que es una pieza de OAS Y el segundo parámetro es, eso sería como el tamaño pequeño, mediano, familiar, aquí puede ser, hay o dos, adiciendo, luego me espero, que solo tiene un parámetro, que es el tiempo que quieres esperar, y luego lo apago, y ahí tengo que ir a pegarle, ya está, solo tiene que ir a pegarle, y hago lo mínimo para confiar y crear, pero está en todo lo básico, porque hay que saber más nada, no hay que copiar los conceptos, porque hay que aprenderse con las funciones, una vez que yo sé que y hago, ya puedo pedir cualquier cosa, ¿cómo se pide la crista? cocina, barbacoa, mediana, cocina, no hay que hacer familiar, ¿cómo se pide el maestro? Traté, pero... Tenemos que tomar tomas horas, municipalas, etc., con atenciónuría, do령era, sufría, para que esta?